No llores amor, si ves en mi piel huellas de otra boca Saliste con ella, ayer me enteré y hoy a mi me toca Ayer te metí, no estuve en reunión con ninguna amiga Solo quise hacer lo que me haces tú y el cielo es testigo Que todo lo aprendí de ti, ¿en qué quieres que te diga? Todo lo aprendí de ti, y eso deberías saberlo No me culpes si te miento, si le hago el cuento, si no te soy fiel Y es que todo lo aprendí de ti, porque tú me enseñas todo Lo que hoy me echas en cara, tienes lo que hasta no es bueno ni modo Y es que todo lo aprendí de ti, me la haces, me la cobro No llores amor, yo también sufrí lo que estás sufriendo Ayer que los vi, me quise cortar las venas y entiendo Que llores, grites, pátale, si me quieres tan como yo te quiero Pero recuerda bien, que todo lo aprendí de ti Todo lo aprendí de ti, y eso deberías saberlo No me culpes si te miento, si le hago el cuento, si no te soy fiel Todo lo aprendí de ti, porque tú me enseñas todo Lo que hoy me echas en cara, tienes lo que hasta no es bueno ni modo Y es que todo lo aprendí de ti, me la haces, me la cobro Todo lo aprendí de ti, y eso deberías saberlo No me culpes si te miento, si le hago el cuento, si no te soy fiel Y es que todo lo aprendí de ti, porque tú me enseñas todo Lo que hoy me echas en cara, tienes lo que hasta no es bueno ni modo Y es que todo lo aprendí de ti, me la haces, me la cobro Y es que todo lo aprendí de ti, aunque tú me enseñas todo